A ver, ¿qué pedo homies? Nada más vengo a traerles un pedacito de esto que son las bujías y escuché pues por ver un vídeo de un cabrón que dice que modifica las bujías que obtiene torque y esa es una vil mamada, la neta Decir que agarran torque, no, el torque siempre está relacionado con el cigüeñal más que nada y con la tracción, que es lo de la rueda, no tiene nada que ver con bujías y nada más ahí tengo esta bujía nueva, es NGK, una bujía Chinese esta es pues china, mala calidad, poca vida y la de Iridium pero esta fue la con la que reventé válvulas y una de unas 110, me faltó la de la RXZ pero es muchísimo más grande y creo que resiste más temperatura, algo así más que nada nos sirven mucho estas bujías, las de Iridium para obtener el mayor rendimiento de la moto y ya nos sirve para otra cosa que torque, que un caballo de fuerza más es totalmente mentira, es un mito modificar la bujía que de la punta, afilarla o afinarla también es mito, sí que sirve pero no es el grado de aumentarte un caballo también no mames, y eso es todo lo que tenía que decir de esas madres y pues compren NGK, de Iridium o de platino, no hay pedo la que sea, el chiste es quemar todo ese combustible bien al 100, cambia tu bobinita si ya tiene mucho mucho tiempo y luego sabes que se ha mojado y eso pues cámbiala, para que no tengas problemas con ella y ya, es todo lo que tienes que hacer de ahí para allá, calibrarlas, pues prácticamente las puedes poner así o 0.25 o algo así más o menos van, pero no pasa nada no cambian nada nada más eso sí tengan en cuenta pues como lo de la bujía original y lo de la bujía china las bujías chinas sí duran muy muy poquito y las NGK pues sí duran un poco más y la de Iridium sí que aumenta el rendimiento pero nada más rendimiento no caballos de fuerza y esas mamadas ese güey no, pues que modifiquen la bujía te va a dar más torque no da más torque da buen rendimiento nada más y de comparación de la de Iridium a la bujía estándar modificada no, no hagasse la gran cosa es lo mismo prácticamente es muy psicológico más que ese güey sí se mamó torque y no, sí, se siente con más torque y me pide las velocidades más rápido no, no hagan caso eso pero sí, sí, sí lo haces sí vas a tener una mejora una buena mejora y ya bueno, la modificación consiste en que la punta la tenemos que dejar así en forma de flecha o puntiaguda y que ya con esto pues vamos a tener una chispa más concentrada según, ¿no? dice de ahí para allá si la dejas bien si no es lo mismo es o sea, sí sí que se siente algo algo pero no no quiere decir que con eso le vas a sacar torque es nada más eso consiste en cortar la punta de aquí afilarlo en vez de cuadrada puntiaguda y ya no lo digo yo no lo he comprobado bueno, sí una vez pero no mames ni se siente nada la neta oh, sí pero pero no se siente la gran cosa y ya es todo por si tenían pues la curiosidad de cómo se modifica nomás le cortas aquí la punta le haces una una especie de punta de flecha aquí y ya a la verga es todo y no sirve para nada es lo lo mismo además si en cambio si metes una de de iridium es así se siente y se siente un poco más se siente mejor eh fuerza más bien sería no sé yo digo que es es lo mismo pero sí sí se siente un poco mejor con la de iridium la diferencia es esta cuesta como 30 pesos y esta cuesta como 140 160 dependiendo y ya es todo es todo lo mismo es todo y también es todo es todo es todo